Hola, bueno pues aquí estoy con papel y boli, ya habréis visto el título de este vídeo y es que llevo ya un tiempo pensando en hacerlo pero nunca me pongo y bueno hoy es lunes, he ido a trabajar, por lo tanto no he ido a comprar ni nada y voy a hacer un calendario, voy a, sí, un calendario semanal y voy a apuntar ideas de comida y de cena, de almuerzo y cena esta noche por lo pronto, tengo ya la cena lista que el otro día hice pujero y ayer preparé unas croquetas y bueno pues esta noche vamos a cenar croqueta con alguna cosa más, ensalada o algo así y voy a preparar el menú semanal y para mañana poder ir a comprar las cosas que me hagan falta y también voy a aprovechar, miraré, en la nevera tengo algo de carne y en el congelador también miraré para lo que pueda aprovechar, ir sacando e ir haciendo estas cosas así que nada, voy a empezar aquí tengo ya el papelito y he apuntado ya lo que vamos a cenar esta noche y lentejas que es lo que hemos almorzado en casa de mi madre, que había hecho lentejas así que esto es lo que hemos comido hoy y ahora pues me voy a poner a mirar a ver qué cosas tengo y qué cosas necesito comprar la 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 la... Vale, pues ya he hecho más o menos el planning de comida y esto es lo que en principio vamos a comer. Bueno, pues hoy hemos comido lentejas y esta noche voy a hacer croquetas. Lo pongo así, a ver, comeremos croquetas con algo más, no sé, ensaladas o queso fresco, no lo sé. Pero lo voy a poner así, digamos, a grosso modo, no sé cómo decirlo. Y ya después lo que es buscar para tener algo más es más fácil. Entonces he puesto esto y aquí abajo he ido poniendo las cosas que tengo que comprar. He ido viendo las cosas que voy a hacer y lo que me va faltando pues lo he ido poniendo abajo para comprar. Entonces mañana martes pues voy a hacer un guiso de patatas con costillas. De aquí pues tengo que comprar patatas y pimiento verde, que mañana pues lo compraré. Por la noche voy a hacer burrito. Tengo ahí carne picada, así que también lo que me hace falta es pimiento verde porque de verdura tengo de todo. Además que tengo congelado las verduras de haber hecho habichuelas y lentejas, tengo de los dos. El miércoles habichuelas y por la noche comeremos pescado. Que igual no sé qué pescado compraré, pero bueno ya por lo menos tengo la idea de que tengo que comprar pescado. Que también lo he apuntado aquí abajo. El jueves vamos a comer macarrones con tomate y carne picada. Aquí voy a cambiar y el miércoles vamos a comer las habichuelas y el martes los macarrones con carne picada porque es que he hecho aquí un cambio. He puesto aquí el pescado y yo pensaba, antes tenía puesto burrito y yo pensaba poner con la carne de los burritos que siempre sobra, pues aprovechar para hacer los macarrones con esa carne picada. Así que lo cambio de día y ya está. Así que el miércoles comeremos macarrones con tomate y carne picada, por la noche pescado. Y el jueves comeremos habichuelas y para cenar nuggets caseros, que para esto tengo que comprar queso en crema. El viernes lo he puesto tallado porque el viernes trabajo, así que como es lo de mi madre. Y no lo sé si cenaremos fuera. Así que el viernes, bueno, pues si no comemos cualquier cosa, cortamos jamón, quesito, cosas así y ya está. El sábado arroz con pollo y por la noche pizza. Y el domingo a mediodía migas con chorizo y por la noche puré de patata con salsicha. Y eso de comprar tengo que comprar patatas, pimiento verde, queso crema y pescado. Ahora esto lo pondré ahí en la nevera para saber si tengo que sacar a descongelar cualquier cosa o lo que sea. Y esto, lo de comprar, me lo guardaré en el bolso para mañana saber que tengo que comprar. Así que ya está, voy a sacar las costillas que están congeladas y ya por lo demás, todo listo. Y yo tengo aquí colocado mi planning de comidas. Al final las croquetas caseras de puxero las puse con jamón, aceitunas y queso fresco. Bueno, pues ya hoy es martes, son las 11 y 10. He comprado las patatas y ayer puse a descongelar las costillas. He comprado pimiento verde que también me hacía falta para la receta de hoy. Y bueno, no hay ningún cambio, voy a hacer el guiso de patatas con costillas. Que por cierto, las recetas que estoy preparando las tenéis también en el canal, ¿vale? Las cojáis, guiso de patatas con costillas. Y ahí está. Y aquí está el almuerzo de hoy martes y está súper rico. ¿Está bueno, no? Sí. Bueno, pues ya es martes por la tarde, son las 8 menos 25 y voy a empezar a preparar la cena. Que como vimos ayer, martes por la noche de cena. Ahí está. Toca burrito. Y para mañana tocaba habichuelas y pescado, pero lo cambié. Porque como de hoy va a sobrar carne picada seguro, pues para utilizar esa carne para los macarrones con tomate. Así que mañana voy a hacer macarrones con tomate y carne picada y nuggets caseros. Que para los nuggets caseros tengo que sacar pechuga de pollo. Que tengo congelada, así que las voy a sacar. Ya tengo aquí las pechugas que las tengo congeladas. Y las voy a dejar en la nevera para que se descongele para mañana por la noche. Y ahora he sacado también este sofrito que yo preparo. Bueno, sofrito. Las verduras, estas son de avichuelas, pero las también tengo de lentejas. Y para preparar ahora los burritos, que es la comida que más degusta a mis niños. Y bueno, aquí está. Visteis cuando hice las avichuelas que lo preparé y lo guardé aquí para congelarlo. Y hoy lo voy a utilizar. Y ya está, voy a preparar los burritos. Y bueno, ya está. Aquí estaría la cena de hoy. Burritos con patatas. Aquí tengo ya la pasta cocida. Y por aquí calentando la carne que sobra ahí del burrito, que se hace un bloque. Y ahora, echar ahí los macarrones. Y almuerzo de hoy miércoles, listo. Y aquí está el resultado. Y ya hoy tenemos cambio de comida. Bueno, más bien de cena, porque esta noche tocaban nuggets caseros y mañana pescado. Pero mi suegra ha comprado filetes de marrajo y va a traerlo mi marido. Así que esta noche cenaremos pescado. Y los nuggets los quiero hacer hoy y los cenaremos mañana. Y aquí se ven las cinco ensaladas, porque cada uno la tomamos de una manera. Iván toma lechuga, zanahoria, cebolla, atún y aceituna. Yo lechuga, zanahoria, queso, le echo maíz, semillas, manzana, le echo de todo. Me encanta. Iván toma lechuga, zanahoria, semillas, atún y queso rallado. Pablo, que solo es lechuga, zanahoria y queso. Y Daniela, que es tomate, queso, aceituna, cebolla frita, que también me pongo yo, y aceitunas. Y aquí están las cinco ensaladas, todas diferentes. Y la cena fue esta. El filete de pescado, vamos, de marrajo frito. Y la ensalada. Hola, buenos días. Ya hoy es jueves. Y ayer se me olvidó poner... Me acordé, antes de acostarme, miré el menú semanal. Digo, ay, mañana a mi suela. Y aquí las tengo ya, puestas en remojo. Y el día está hoy súper feo. Ahora mismo no está lloviendo, pero por la mañana sí. Cuando he ido... Vamos, son las diez menos diez, ya he desayunado y todo. Y cuando he ido a llevar a los niños al cole, ha estado lloviendo un poquito. Pero ahora está para la lluvia, pero está el día de oscuro. Y hoy, a las ocho de la mañana, todavía era muy de noche. Digo, no me gusta nada este tiempo así. Pero bueno. Y ya está por aquí la comida. Hoy van a tomar zumito de naranja mis niños. Y aquí están unas ricas habichuelitas. Y aquí están los nagues de pollo casero. Que de verdad, si podéis hacerlo, ya subiré la receta. Están buenísimos. Las costillas de cerdo ibéricas, que me sobraron de las patatas con costillas. Y couscous. Bueno, pues ya hoy es sábado. Y según nuestro calendario semanal, nos tocaría arroz con pollo. Pero estamos ahí liados, arreglando el armario de nuestro dormitorio. Que ya lo veréis. Si no, lo habéis visto ya. Y bueno, no me da tiempo. Así que voy a hacer los filetes de meluza congelados que compré el otro día. Y lo voy a hacer así. Le he puesto un chorreón de aceite en el fondo. He puesto los lomos de meluza. Le he echado sal, ajo en polvo y perejil picado. Y le voy a echar también vino blanco. Y lo meteré en el horno unos minutos hasta que se haga. Y al final, esta es la comida de hoy. El pescadito con patatas fritas. Bueno, y es la primera vez que hago este menú semanal. Y la verdad es que se me fue un poco de la cabeza. Se me olvidó un poco. Así que voy a explicar más o menos. El viernes puse las rayas porque como voy a trabajar almuerzos los de mi madre. Y ese día almorcé pollo al limón con patata. Y por la noche me quedé al final allí a cenar también. Y hizo chuleta en salsa. No recuerdo la salsa, pero estaba muy bueno. Y puso de picotear aceituna, pepinillo, cosas así. Ya después, el sábado, hice pizza. Que como vinieron mi hermana y mi cuñado, pues bueno, me dio un poco de cosa de estar ahí grabando. Y ni hice fotos ni nada. Pero bueno, cenamos pizza. El domingo preparé las migas con chorizo. Pero mi suegra llamó, veniros que voy a comprar pescado frito. En fin, que me llevé las migas. Y comimos el pescadito frito. Y ella también hizo una tortilla de patata. Y por la noche, los niños, pues como sobró tanto tortilla como miga. Eso fue lo que cenaron. Nosotros, mi marido y yo, la verdad es que ni cenamos. Y bueno, si os gustan este tipo de vídeos, lo haré otro día. Pero esta vez bien, grabando y haciéndole fotos a todas las comidas. No como ahora. Y ya está. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dadle a me gusta. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, que es gratis. Y a mí me hace mucha ilusión de que vayamos poquito a poco creciendo. Y nada, muchas gracias por verme un día más. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.